El 5 de abril de cada año se celebra en República Dominicana el Día Nacional del Periodista. La fecha es propicia para que profesionales del área destaquen el compromiso y la responsabilidad social. Es una profesión de vocación, que es una vocación que se ejerce con ética y apegada a los mayores principios. Hoy, recordemos que nuestro trabajo debe estar siempre al lado también de los más necesitados para mejorar su calidad de vida. Podemos especializarnos en el área que prefiramos o diferentes áreas a la vez. Estamos en aprendizaje constante porque tenemos la necesidad de informar y de informar correctamente con transparencia, porque impactamos en la vida de las personas y en las tomas de decisiones. Otros profesionales de la comunicación señalan que la ética y la moral deben ser inmoladas por las nuevas generaciones de periodistas. Podemos contribuir a la formación de la sociedad, pero sobre todo formar en valores, aportar por medio de las informaciones, de la educación, de la creación de conciencia sobre el rol ciudadano. Mantener esa vocación de servicio, su responsabilidad social y su compromiso con los que no tienen voz en el país, los más necesitados para mantener defendiendo sus derechos a través de los medios de comunicación con su trabajo. En 1962, República Dominicana promulga la Ley 5807, que estableció el 5 de abril como el Día del Periodista, conmemorando el nacimiento del primer periódico dominicano, el telégrafo constitucional de Santo Domingo. Desde entonces, cada año se celebra esta fecha con una serie de actividades que organiza el Colegio Dominicano de Periodistas. en Boca República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.